Yo no sé los problemas con lo que estás pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan que en tu boca haya un canto Los que te desesperan y te quitan la paz Yo no sé si en la deuda o esa que hay enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Solo tienes que creer y confiar en el Señor Solo tienes que creer y confiar en el Señor Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, cuando ya venció en la cruz Porque no nos ha dado el Señor Espíritu de amor, espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Para que diga el débil, fuerte soy con Cristo Ven y dile a la montaña que se quite del medio Ven y dile a ese gigante que tú vas a pasar Y no hay victorias sin guerras Y yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Donde están los bendecidos del Rey de Reyes Y señores, señores Hoy a todos los bendigo Y declaro que hoy los cielos están abiertos Sobre tu casa, sobre tus hijos En su ministerio, en tu economía Sobre todo lo que toque en esas manos Toma la autoridad Tenemos la autoridad que es Cristo en nuestras vidas Y la palabra para confesarla Nunca deje que el enemigo Le quite la palabra de su corazón Ni de su boca Porque la palabra de Dios Produce milagro y salvación en nuestras vidas Aleluya Tú no estás en derrota Tú eres más que vencedor ¿Dónde están esos más que vencedores? Proclama tu victoria Que Jesús ya te la dio Por favor nunca deje que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Se puede comprar ese carro Se puede comprar esa casa Y hasta finca con ganado Y todo lo que te haga falta Se puede tener ese hijo Por el que tanto has orado Y esa esposa o ese esposo Que todavía no ha llegado Hoy quiero profetizar Y es de parte del bendito Se puede ver a Valledupar Convertido en Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Oh Señor, tuya es la gloria Porque ya venció en la cruz Y podemos ver a Colombia Transformada por Jesús Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz No Handaffer La fruta No etapa No hay Si se puede, si se puede ¿Dónde están esos que tienen la victoria de Cristo en esta noche? Bueno, yo quiero que traiga a su mente todo eso que usted tiene que derribar Que quitar del medio todo impedimento Sus metas, sus sueños, sus planes, sus proyectos Y usted va a cantar, a declarar, a profetizar Porque la alabanza también es un arma poderosa de guerra Que Dios ha puesto en nuestros labios, aleluya Josafat se ganó a tres ejércitos cantando Ayunaron, oraron Pero dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a adorar Cuando ellos comenzaron a adorar la gloria de Dios Los enemigos se mataban entre sí El Señor hacía milagros por ellos Yo soy de los que creo que mientras usted y yo adoramos a Jesucristo Hay milagro en tu casa, en tu hijo En tu hogar, en tu familia, en tu economía Porque la adoración activa el poder sobrenatural de Dios Vamos, cante Yo no sé de la manera como haya hablado hoy De pronto habrás dicho es imposible, ya no puedo No veo luz verde, pero no importa Si usted mira los evangelios Jesucristo nunca habló de rota Y sus seguidores tampoco hablamos de rota Aleluya Entonces mujer, entonces varón Entonces pastor, joven, jovencita Niño que estás aquí Ahora yo les pregunto Y usted le va a cantar esa victoria que Cristo les ha dado ¿Se puede o no se puede? Si se puede, cántalo Si se puede, cántalo Si se puede, cántalo Vuelvalo a decir De pronto alguien está escuchando por ahí Hoy quiso quitarse la vida Piensa que ya no hay oportunidad De pronto usted no ha hablado de la manera correcta Pero vamos a recobrar ánimo Vamos a creer en aquel Que para él todo es posible Díganlo que se sepa en todo Valledupar Que aquí no se está adorando cualquier Dios Que aquí no se está adorando a cualquiera Se está adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra El que para él no es nada imposible Aleluya Que se oye en voz en cuello Que la gente diga en la plaza Alfonso López Hay una gente de fe Hay una gente que le ha creído a Jehová Aleluya ¿Se puede o no se puede? Si se puede, cántalo Si se puede, si se puede ¿Cuántos saben que esta es una noche de victoria? ¿Y cuántos creen que ya la solución está? ¡Por el poder de Jesucristo! ¡Por el poder de Jesucristo! El alfa y el omega El alfa y el omega El principio y el fin El que va a hacer milagros maravillosos en esta noche Aleluya ¿Cuántos lo creen? Aleluya Y si se puede, si se puede Porque él ya venció en la cruz ¡Aplauda el Cristo de poder! ¿Cuántos están contentos?